¡Listo! 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 ¡Super Eddie está listo para jugar! ¡Sí, vamos! ¿Están listos? Solo tengo que arreglar las bases. Y también practicar un poco. Pero todavía falta poner la sombrilla. Esos sándwiches se van a derretir en el sol. ¡Mía! ¡Oh! ¡Claro! ¡La sombrilla! ¡Hurra! ¡No empiecen sin mí! Jack y Jill subieron ya buscando agua para beber. ¡Ajá! Jack se cayó y rompió la cabeza y luego Jill cayó tras él. ¡Ey! ¡Hola! ¡Oh! Es una princesa de cuentos de hadas. ¿En qué podemos servirle, Su Majestad? Esperaba que me preguntaran. ¿Podrían poner la sombrilla de picnic sobre la mesa para que yo pueda ir a hacer cosas de princesa? ¿Cómo futbolín? ¿Cómo futbolín? Sus deseos son ordenes, Su Alteza. Nos encanta armar sombrillas de picnic. Las sombrillas de picnic son nuestras favoritas. ¡Oh! Solo una pregunta. ¿Qué es una sombrilla de picnic? Esto. Ah, y exactamente qué podremos hacer con ella. Es fácil. Ya se darán cuenta. Gracias. Me tengo que ir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tendré grietas? ¿Estás bien? ¿Por qué usas ese atuendo? Oh, siempre lo uso para jugar. ¿Pusiste bien la sombrilla, Mía? Eso está listo. Oh, aquí vienen los tres cerditos. Y sus dos frijos mayores. ¡Vamos a jugar futbolín! Princesa. Oh, se me olvidó algo. Ya regreso. ¡Esperen! Oh, me está comiendo. Las sombrillas no comen. Espera. Todavía estoy entero. Esas cosas son muy peligrosas. Es solo una sombrilla. Todo lo que tienen que hacer es abrirla y colocarla en el medio de la mesa. Entonces, adiós. ¡Ups! ¡Esta cosa quiere comerme otra vez! ¡Chispas, chispas, chispas! ¡Comenzaron sin mí! ¡Homkin! ¡Atrápalo! Lo tengo, Su Majestad. Mejor dicho, te tiene a ti. ¡Atrápalo! ¡Un millón de chispas! ¡Hola, Mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!